Y de Puebla para el mundo Yo soy Ropi y los papis R.A.T. Quizás lo que tú sentías no era real Pero jamás me hablaste con la verdad Entenderás que lo que pasó no es fácil de olvidar Y mucho más cuando en verdad verte yo te supe amar Recordarás lo que hicimos, todo lo que juntos compartimos Ahora nada tiene sentido, por tus tontas mentiras ya no estás conmigo Ahora todo está perdido, tengo que encontrar mi nuevo camino Porque en ti ya no confío, porque nunca fuiste fiel conmigo Si tú te me metiste, si yo tanto te quise Yo te sobió, te entregué y nunca te gané ¿Por qué no cumpliste lo que me prometiste? ¿Acaso te fallé? Ya no te lastimé Ahora olvídame ¿Qué hago con este amor que tenía guardado pa' ti? Si tú eres la dueña de mí Aunque quieras ya no estás conmigo Porque quiero, ya no estoy contigo ¿Y por qué no cumpliste lo que me prometiste? Si yo tanto te quise Yo te todo te entregué Y nunca te gané ¿Y por qué no cumpliste lo que me prometiste? ¿Acaso te fallé? Ya no te lastimé Ahora olvídame ¿Y qué hago con este amor que tenía guardado pa' ti? Si tú eres la dueña de mí ¿Y por qué no cumpliste lo que me prometiste? Si yo tanto te quise Yo te todo te entregué Y nunca te gané ¿Y por qué no cumpliste lo que me prometiste? ¿Acaso te fallé? Yo no te lastimé Ahora olvídame Quizás lo que tú sentías no era real Pero jamás no hablaste con la verdad Entenderás que lo que pasó no es fácil de olvidar Y mucho más Cuando en verdad a ti yo te supe amar Recordarás lo que hicimos Todo lo que juntos compartimos Ahora nada tiene sentido Porque contas mentiras ya no estás conmigo Ahora todo está perdido Tengo que encontrar mi nuevo camino Porque en ti ya no confío Porque nunca fuiste fiel conmigo Ya nos encontraste Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido